¡Oh, Jara! En verdad, no tengo manera de decirte lo agradecido que estoy. Me has salvado de la prisión. Me has salvado de varios años de sufrimiento. ¡Oh, Rash! No tienes por qué agradecerme. Después de todo, te conozco desde que éramos niños. Eres el mejor amigo que uno puede tener. ¡Oh, Jara! En serio, gracias por todo lo que has hecho por mí. Me has salvado de la prisión. Entonces, como regalo, por salvarme de la prisión, ¿qué te parece si te compro algo de esta tienda? ¡Oh, Rash! En serio, no es necesario. No, en serio, tú te lo mereces. Así que, ve a comprar algo. ¡Ok! ¡Oh, Rash! Creo que me quedaré observando un buen rato. Veo muchas cosas buenas por aquí. ¡Oh, tú no te preocupes! Compra lo que quieras. Tómate tu tiempo. ¡Guau, guau, guau! ¡Miren quién anda por aquí! ¡Si es el criminal Rash! ¿Quién eres tú? No te conozco. ¡Ja, ja! Puede que no me conozcas. Pero yo conozco mucho sobre ti. Soy admiradora tuya. Cré, me admiro. ¿Cómo roban los bancos? ¿Cómo haces todo lo que está a tu placer? Entonces, ¿no quisieras ir a ser un criminal conmigo? ¿Qué opinas, Rash? Lo siento, admiradora. Pero he dejado esas cosas de lejos. Ahora solo quiero ser feliz y andar con mi mejor amiga, Jara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? Yo sé que en tu interior quieres seguir con esos robos. Quieres seguir siendo un criminal. ¿No es cierto, querido? Un momento, déjame pensar. Ok, querido. Te estaré esperando. ¡Ojara! ¿Qué pasó? Te tengo buenas noticias. He encontrado un regalo muy grande para ti, que créeme nos hará más felices. Pero creo que tardaré mucho. Solo espérame aquí, ¿ok? Solo será un rato. Se te hará bastante rápido. Ok, pero mientras decidiré qué comprarme. ¡Hasta luego, Rash! Esa es mi nena. Así que espérame, no tardaré mucho. Entonces, ¿qué piensas? ¿Vienes conmigo a buscar otro tipo de vida? ¡Una vida de criminales! Un momento, antes dime tu nombre. Oh, querido. Mi nombre es Willow. Créeme, seremos imparables. Ahora nadie nos podrá detener. Dile adiós a la prisión. Entonces, ¿esa es tu última decisión? Ok, vamos. Adiós, Jara. Adiós. Te estaré esperando por aquí. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¿Dónde estará Rash? Aún no ha vuelto. Pero bueno, yo confío en él. Sé que regresaremos pronto. Oh, sí. Dijo que traía un gran regalo. Así que lo esperaré y seremos felices por siempre. Pasaron los meses, los años. Y Rash seguía sin llegar. Y Jara estaba volviéndose loca. Oh, sí. Yo sé que regresará pronto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya falta muy poco. Ella no quería salir de ahí. Ya que estaba esperando a su amado Rash. Jara a la hamster. Estaba pensando cada vez más en Rash. Tanto que terminó inconsciente. Ya no veía el mundo real. Solo veía a Rash y a ella juntos. Estaba tan hipnotizada que terminó infectada. Pero a pesar de estar infectada, los ciudadanos aseguran haber oído en las ciudades, gritos y llantos hacia Rash. Oh, Rash. Y así es, chicos. ¿Cómo es lo que haremos a la nueva skin secreta? Dejar a la hamster. Una skin con un pasado e historia oscuros. Acompáñame para descubrir cómo conseguir esta nueva skin. Hola, aquí ustedes soy Morrazo. Y sean bienvenidos a un episodio del lechero Morrazo. Y pues bueno, chicos. El día de hoy me quedé en un seguidor secreto de Piggy Book 2. Donde, chicos, una nueva skin ha sido revelada. Y, chicos, esta skin la conocen como Jara la hamster. Una hamster que terminó siendo abandonada por su más grande amor, Rash. Pero, chicos, ¿será esta la skin próxima de Piggy Book 2? Y, chicos, ¿por qué pienso esto de que será la próxima skin de Piggy 2? Pues, chicos, muy fácil. ¿Recuerdan lo que pasó con la skin de Mr. Bull? La skin de Billy. La que ya está en Piggy original. Pues, chicos, el creador de esta skin de Mr. Bull es el mismo creador de este juego. Y, por lo tanto, el mismo creador de Jara la hamster. Y, chicos, puede que si a Minitoon le gusta esta idea, la ponga en Piggy Book 2. Deslactosados, en mi anterior video, los quiero felicitar. Ya que alcanzamos la meta de 753 likes. Y no solo eso, chicos, sino que superamos la meta que habíamos puesto ese día de 600 likes. Así que, deslactosados, no tengo palabras. Son simplemente geniales. Y, chicos, en el video de hoy, quiero que lleguemos a la meta de 770 likes. Así que, bueno, chicos, dejando un buen like y suscribiéndose a este canal deslactosado. Porque recuerden que en este canal revelaremos a los nuevos personajes de Piggy Book 2. Los personajes y proyectos que Minitoon no quiere que descubras. Así que, bueno, ya que gastaste tu like y te suscribiste a este canal deslactosado. Te voy a enseñar cómo conseguir esta nueva skin secreta. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos a este juego servidor secreto. Que ya sabes que te dejo en la descripción de este video. O simplemente en tu buscador de Roblox, búscalo como Accurate Piggy Roleplay. Donde, chicos, encuentran las posibles nuevas skins de Piggy 2. Ya que estamos aquí en el juego, chicos, y nos fuimos al portal de Piggy Book 2. No es de Piggy Book 1. Pasamos por aquí, ¿ok? Y ahora nos vamos al mapa de la tienda. Así es, chicos, pasamos por aquí. Y ahora sigan bien por donde voy para conseguir esta skin, ¿ok? Pasamos por aquí, chicos, pasamos por aquí. Ahora, chicos, aquí estaría una tienda de gorila, ¿ok? Chicos, pasamos por aquí. Y ojo, chicos, aquí encontraremos algo bastante extraño. Detrás de estas paredes estará un gorro que sabe de quién es. Dejar a la hamster. Y, chicos, no solo está el sombrero, sino que también viene con una carta que dice... Estaré esperándote por siempre. Así es, chicos, aquí vimos cómo estaba de loca esta jarra a la hamster con Rash. Es que yo no le cartas aquí en la mera tienda. Para conseguir esta skin, chicos, simplemente tocamos esta carta y el sombrero. Y así de fácil obtendríamos el emblema, ¿ok? Ahora nos regresamos con el botón del lobby. Y ahora, chicos, nos vamos a la zona de Valle Morphs. Este es un ofertón de ofertones. Este emblema no nos dio no una, ni dos, sino tres cosas. Este emblema, así que qué ofertón, ¿no? Nos da a nuestra querida Jara infectada. Jara antes de ser infectada. Y, chicos, nos da un cuadro que nos transportará a un servidor secreto. Donde nos enfrentaremos a Jara. Y vamos a equiparnos primero a Jara antes de ser infectada. Chicos, quiero saber su opinión en los comentarios de este video. ¿Qué opinan acerca de esta skin? ¿Creen que debería de estar en Piggy? Pues, chicos, yo la verdad, en cuanto a historia y diseño que hay detrás de este personaje. Yo creo que debería de estar en Piggy, ¿no? Estaría bastante genial. Además de que creo que falta un hamster en Piggy, ¿no? Un personaje con una relación con Rush. Que al ser abandonada, ahora lo anda buscando en todo Piggy Book 2. Y, chicos, miren su arma que tiene. Es como un tipo cuchillo, una daga o algo así, ¿ok? Chicos, ya estamos con Jara infectada. Que, la verdad, el diseño me parece de locos. Ahora, chicos, uno de sus ojos es de color negro. Y otro es igual de color negro. Pero, tiene una luz de color púrpura. Me gusta el diseño que tiene, así como de damisela. Que busca su amor perdido. Pues, yo creo que quedaría bastante bien en Piggy. Pero, bueno, chicos. Llegó la hora de que probemos la zona secreta. Esta zona, chicos, donde nuestra querida Jara se encuentra. Así que, bueno, vamos para allá. Llegó el tiempo de quemorrazo la calabacita mostachona. Y su compañero Dookie. Que, por cierto, chicos. O sea, Dookie, que no te cansas de morder mi sombrero. Y, chicos, obviamente, acompañados del pequeño Noob. Que ustedes lo ven tierno, chicos. Pero, o sea, miren esa cara perturbante. Y esos brazos gigantes. Ahora, Morrazo el macho irá a enfrentar a este personaje. A este personaje más bien. Así que, bueno, chicos. Todos dejan un buen like para que Morrazo gane esta batalla. Ahora, chicos, ¿dónde está nuestra querida Jara? A ver, Jara, hola. ¿Cómo? ¿Qué me cuentas hoy, Jara? A ver, chicos. Hay que mostrar el poder del Halloween. Ella parece una señorita y toda. Uy, 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 uy. Soy una señorita. Así que vamos a enfrentarnos a ella, ¿no? ¡Juaya! Así que apretamos el botón de Jumpscare. Y veámoslo bien. ¿Lo vieron, chicos? Ese Jumpscare está de locos, ¿no? Nos lanza su daga o su cuchillo. Y la verdad, chicos, este personaje en concreto le doy un 100 de 10. Está genial. Pero bueno, chicos, saben que yo soy Morrazo, la hamster, que está buscando su amor. ¿Dónde está el rash? Y a la vez soy Morrazo, la calabacita. Y él es mi compañero Duki. Y él es el pequeño noob. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós, chicos. Bye. Bye. ¿Dónde estás, rash? ¿Por qué me abandonaste, rash? ¿Dónde estás, pequeño? Te extraño bastante, rash. ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? He, 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 he. He, 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 he.